Me voy pa'l pueblo, que la ciudad yo ya no la quiero, que la ciudad yo ya no la quiero, que no la puedo ni soportar. Pinaras verdes, cerca del río, cortijo blanco, cortijo blanco de la oliva, cómo me duele, cuánto he perdido, por el engaño, por el engaño de la ciudad. Me voy pa'l campo, que la ciudad yo ya no la aguanto, que la ciudad yo ya no la aguanto, que no se puede ni respirar. Me voy pa'l pueblo, que la ciudad yo ya no la quiero, que la ciudad yo ya no la quiero, que no la puedo ni soportar. Cañaderales, flores de almendro, paloma blanca, paloma blanca del palomar, de qué me vale lo que yo tengo, sin la esperanza, sin la esperanza de regresar. Que me voy pa'l campo, que la ciudad yo ya no la aguanto, que la ciudad yo ya no la aguanto, que no se puede ni respirar. Me voy pa'l pueblo, que la ciudad yo ya no la quiero, que la ciudad yo ya no la quiero, que no la puedo ni soportar. Me voy pa'l campo, que la ciudad yo ya no la aguanto, que la ciudad yo ya no la aguanto, que la ciudad yo ya no la aguanto, que la ciudad yo ya no la quiero, 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 que la ciudad yo Me voy pa'l pueblo que la ciudad, yo ya no la quiero 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 que no la puedo ni soportar. Me voy pa'l campo que la ciudad, yo ya no la quiero 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 que